Las sirenas siempre ha sido parte de las leyendas y mitos, pero después de los documentales muy interesantes en canales como National Geographic, millones de personas comenzaron a hablar y discutir sobre la posibilidad de sirenas reales, pero en las más profundas del océano son más desconocida, creo que podría haber alguna criatura acuática o humanoide ahí abajo, la verdad es que en este día los equipos de alta tecnología y cámaras submarinos, estamos más cerca de saber exactamente si existen las sirenas o no, échales un vistazo a continuación y decidir por ti mismo. Gracias por ver el video. 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 con sus amigos. suscríbanse. con suscríbanse. con suscríbanse. con suscríbanse.